hola amigos bienvenidos una vez más a high dry city como veis aquí tenemos nuestra ciudad y continuamos con nuestro crecimiento lento pero estable de momento por aquí hay tres estructuras que dicen que requieren un poquito más de oficina que son los campos por lo tanto voy a ir ampliando por aquí el tema de oficinas creo que voy a poner algunas de las grandes vale por esta zona ya también voy a poner algunas oficinas grandes por esta zona porque esta es la zona industrial y yo creo que una zona donde debe de haber oficinas vamos a ver si se construyen y bueno pues vamos a seguir ampliando ya visteis conseguimos una nueva zona tenemos ya por aquí la primera parte de la industria metalera que por cierto hemos tenido que poner la mina de metal bastante cerca de la ciudad porque es que es donde había una beta de metal dios no hemos tenido mucha suerte con eso y nos ha aparecido justo casi donde ya teníamos la ciudad es lo que tiene estas cosas así que bueno iremos intentando reaccionar mejor o peor cada lugar y tenerlo lejos si es que es contaminante vale en principio esta mina como es una mina de extracción no es muy contaminante lo que sí tendremos que empezar a mirar es el tema de la fabricación del hierro que va a requerir carbón vale tanto carbón como metal que el que estamos sacando el hierro que estamos hablando vale para hacer lo que es el producto final así que vamos a investigar a ver qué necesitamos y vamos a continuar por aquí os voy a dejar por aquí una etiqueta pero si queréis ver la serie completa y yo continuo con high rise city a ver cómo va nuestra ciudad evolucionando veamos lo que sí me sigue faltando oficinas no puede ser con todas las oficinas no veis siguen faltando aquí algunas esto es un poco increíble pero sí no sé si poner más bloque de oficinas level 2 pero no quiero voy a poner alguna level 1 ahí mezclada para que quede curiosete vale vaya quedando curioso ya realmente ya no debería faltar vale con las nuevas que hemos puesto entre lo que ha salido nuevo y las nuevas que estamos poniendo no deberían faltar vale de lujo veamos cómo nos quedamos el último día bueno lo que os digo la más importante es la tenemos los aserraderos que van bastante bien pero ahora produciendo el carbón que empezamos a producir también alguno se va un poquito la mano mirarla lo que es la zona de basura como se está saturando por eso empezamos aquí una zona nueva tened cuenta que ya tenemos mucha más gente en la ciudad y bueno el servicio de basura se va anotando en ello así que vamos a ver suministros tema basura esto es algo que si quiero ampliar vale todo lo posible vamos a ampliar todo aquello de allí también yo confío en que el recolector los gestiones bien aquí tenemos un almacén que bueno una más en la fábrica de textil que no le está llegando suficiente algodón confío en que eso cambie ya estamos produciendo nuestro hierro de lujo vale se saca el metal y por aquí estábamos la fábrica de hierro es el transportista aquí empezamos a poner todos los contaminantes este es el portador vale que hicimos un transportista más grande aquí tenéis los tres de ladrillo las oficinas por aquí y quiero mirar porque quiero recordar a ver tenemos portador tenemos la fábrica de muebles tenemos la cerradero y el quemadero de carbón a ver dónde lo habíamos localizado aquí está la quema de carbón la tenemos por aquí y aquí tenemos la planta industrial que nos está produciendo como veis y ya tenemos ahí trabajando venga pues ya tenemos un poco de metal ya vamos consiguiendo metal y pronto gracias a eso vamos a poder conseguir hacer mayores y mejores instalaciones así que tengámoslo en cuenta para próxima producción a ver qué tenemos por aquí la panadería vale necesitamos las granjas de trigo ya en breve el tema de madera está un poquito cortito yo estaba comerciando pero lógicamente en madera no nos recuerdo lo que puedo parar es el comercio ahora que estoy ganando dinero podría parar un poquito el comercio de de muebles vale y así lo que consigo es que se gaste menos madera porque una vez que el comercio de muebles llegue a un nivel la fábrica de muebles llega un nivel se va a parar por aquí vale así que voy a ver si dónde está mi granja además aquí está la fábrica de muebles a bajar un poco la producción va a dejar la pena en un 50 quiero madera ahora no quiero producir cosas con la madera y con la condición de carbón pues la cosa se ha puesto más complicada vale lo que también acabo de acordarme es que tengo que hacer la fábrica de herramientas que esto me parece muy importante esto también será contaminante por lo tanto la idea es que esté cercana a la zona de aquí de la contaminación aquí hay mucha arboleda creo que la parte contaminante en la zona de arboleda es bastante factible vale voy a poner aquí en una zona muy contaminante pero bueno como está la arboleda alrededor algo mejorará eso las condiciones a ver en la industria maderera me gustaría conseguir mejorarla me gustaría mejorarla pero para ello a ver los nuevos camiones están en la carretera vale le ponemos ahí camiones nuevos porque lo que yo quiero es que los aserraderos estén funcionando bien vale necesito madera para empezar ya con mi granja de trigo lo que sí me gustaría extenderme todavía no voy a poder a ver creo si no recuerdo mal todavía no puedo comprar más territorio si no recuerdo mal la última vez me quedé con ganas de comprarlo y todavía no podía vale así que voy a esperar un poco al próximo hito ves la nueva región es en el próximo hito así que habrá que esperar un poquito y plantaciones bueno pues entonces esta zona que es de viviendas así pequeñitas podríamos seguir ampliando vivienda pequeña pero también me gustaría terminar la zona de ciudad grande a ver cómo está el personal antes de nada 74 77 o 3.000 personas en esas ciudades recurso y casi de todo pero oye ropa está cortito vale le está faltando el pan le está faltando por así decir la especia y a esta gente no le falta de nada pues mira como esta gente más feliz vamos a seguir construyendo algunas casitas pequeñita aunque sea perder un poco de espacio mirar aquí no voy a poder construir por ese motivo pero como está esto bastante bien es que no me mola mucho y aquí con el parque se van a poner descontentos vale por aquí con el muelle no me gusta para completar ahí un poquito aquí quiero poner alguna oficina más vale para que no quede esto muy despintado así de acuerdo y voy a ver si pongo ya mi plantación de trigo me falta dos de metal en que se ha gastado el metal a vale no se ha gastado en herramientas tío se ha gastado en herramientas tengo la fábrica herramientas está gastando metal lógicamente quiero que produzca un poquito más lento porque necesito metal la fábrica de metal la fábrica de metal metele ahí un nuevo camión en la carretera vale que vaya trabajando esto más rápido todo lo rápido posible de todas maneras lo que tengo que mirar de mineral cuánto estoy sacando es que hay poco puedo poner otra vamos a poner otra eso no es está por aquí metal mina la tenemos que poner por ahí pero hasta que no compre otro terreno no voy a poder así que voy a poner otra aquí todo esto va a hacer de minas lógicamente no sé si me va a afectar mal a este lugar quizás con eso lo podamos embellecer un poquito podamos embellecer un poquito esta zona que lo podríamos hacer vale manualmente por nuestra cuenta le podemos poner las otras cositas vale pero que le podríamos poner ahora mismo no me quiero entretener en todo esto hay mucho follón por delante tenemos mucho trabajo todavía por delante para ponerme con eso necesito metal vale esta está fundiendo el que tiene y esto pues está usando un montón de metal en herramientas es el que me está metiendo la pata un poquito bueno pues vamos a acelerar le falta agua aquí ah vale a aquella industria vale como que le falta agua aquí no entiendo no suministra bastante los depósitos que tenemos ya un edificio tiene problemas de agua a ver si le llega y si no le pondremos otro depósito por aquí cerca a ver como esto es una fábrica y no voy a poner nada podríamos poner un depositillo de agua bueno lo suyo sería una gran torre de agua sería lo ideal pero claro voy a necesitar otra vez hierro así que de momento se va a quedar con una pequeña torre qué le pasa a esta gente la polución del aire vale es que son dos minas tío aquí contaminando claro es que esto da agua la gente está descontenta por la contaminación del aire voy a tener que quitarlo tío no quería pero me lo voy a tener que cargar esta mina me la voy a cargar un poco vale luego le pondremos luego la pondremos pero entonces voy a tener que mirar a ver cómo hago yo qué hago yo con la ciudad en general tío bueno ahora cuando expandamos el territorio para el nuevo hito que necesitamos a ver punto de investigación 50 eso es lo que nos da vale requiere 5.000 personas vale 5.000 personas este tiene un poco de polución de este de aquí pero bueno yo entiendo que ahora con él solo ya no va a hacer eso no va a ser necesario aquí voy a empezar a construir todavía estoy en el radio de los edificios importantes de hecho todo esto va a hacer vivienda grande quiero conseguir el nuevo hito y para eso necesito mucha población vamos a empezar a construir ahí más edificios esta gente está descontenta pero bueno ahora subirá un poquito entiendo es por el tema de la polución ya ahora se le quitará un poquito la tontería y lo que necesito son metales vale porque el forjado de herramientas sigue funcionando lo bueno tengo bastante herramienta ya no las tendría que comprar vale ya las voy produciendo y lo que no quiero es que se estén vendiendo ni comprando que ya las voy a quitar de aquí vale a ver si quito el comercio en general el de ladrillo a lo mejor lo dejo pero el demás lo voy a quitar vale no quiero perder mucho pero lo vamos a quitar ten en cuenta que ya con la vivienda nadaba voy consiguiendo dinero y si esta parte la vamos expandiendo hacia allá y voy deshaciéndome de inquilinos por aquí pues podría hacer buena opción vale y deshaciéndome de habitantes por allí y ir trayéndomelo hacia acá vale así esta zona esta gente lo que no tiene son parques creo pero bueno están muy contentos en a un 85 la gente las tengo muy contentas problemas eléctricos vale será por el tema de de las viviendas nuevas que hemos añadido como ahora mismo central a gas una pequeña planta solar pero no cabe en ningún lado que yo pueda ponerla ahora la energía de basura me vendría genial pero me falta metal me faltaría metal y ladrillo el ladrillo no es problema el metal me preocupa mientras tanto vamos a poner un pequeño generador por aquí para resolver el problema eléctrico de lo que es la fundición pequeña vale para que siga fabricando ladrillo no quiero que tenga problemas de ladrillo no quiero problemas de ladrillo ni de metal vale ahora que tengo un poquito de metal podría hacer esto no todavía no vale genial pues mientras tanto me gustaría hacer mi primera plantación de cereales tío mi primera plantación de cereales vamos a poner por aquí vamos a poner por aquí me faltan recursos venga hombre dos ladrillitos más o sea dos de metal más que terminemos con esto y el juego se guardará en cuanto salga de construcción pero necesito los dos los dos trocitos de metal que me falta para esto espero que no lo consuman en nada y en vez de cinco me pase ahora a dos venga hombre ya acelera esto nada que no consigo aumentar el metal del momento es que no tengo mucha extracción de metal y como están aquella gente protestando estoy por tirar población vale aquí la tenemos la primera plantación de trigo la tenemos por ahí ya mismo tendremos pan esta gente se pone disgustada un poquito pero vamos a ir cambiando vale vamos a ir cambiando la población de lugar como os he dicho poquito a poquito que no vayamos a perder dinero pero vamos a ir cambiando vale aquí necesita agua tubería de agua para acá vale que esté todo cubierto de agua por todos lados bueno y ahora cuando tengamos ya la plantación de de trigo funcionando empezaremos a montar los molinos y las panaderías pero quiero poner una industria de generar energía con basura como he dicho antes porque sería estupendo sería lo ideal y así la basura pues nos la vamos quitando de en medio pues esta porquería vale en cuenta mira la cantidad de porquería que tenemos ahí y esto pues lo quitamos y podemos ir creciendo de algún modo por aquí estas casas no las traemos por esta zona aunque por aquí puedo seguir con el tema de huertas y ya cuando nos vayamos expandiendo por lo mejor la huerta la huerta realmente me la tendría que traer aquí yo creo que la plantación me la tendría que traer por aquí porque es que lo que lo que pasa es que no me fío después de tener algún tipo de recurso por esta zona y fastidiarla toda vale la quema de carbón el carbón solo se puede sacar quemando no hay mina de carbón tío a ver cómo vamos en el ciudad pequeña 3800 nos falta poquito para las 5000 no tiene electricidad suficiente la gente tío mira sabes que no de momento necesito otra planta pequeña solar me la tengo que llevar a algún sitio luego la desmontaré pero ahora mismo se va a quedar ahí esta es provisional después la desmontaremos vale es que si no no me van a dejar de dar la data vale lo bueno que ya vayamos fabricando nuestras herramientas eso me viene de lujo tío a ver cómo vamos para el tengo la panadería y no tengo el molino no voy a montar la panadería sin tener molino porque sería idiota vale sería un poco inútil por mi parte lo que si quiero es que no me vaya a faltar aquí está esta gente un poco triste porque no le llegan los muebles a la fabricación de muebles yo la bajé y me da a mí que me está faltando muebles totalmente hay que aumentar la forma de la producción de muebles a más gente más consumo tío de muebles y madera y ahora mismo como para tirar de ellos vale genial pues nada démosle un poquito de vida a la ciudad a ver cómo va todo pronto probaremos atascos de todo tipo pues las carreteras se me están quedando pequeñitas también sobre todo la carretera tema comercio ya por aquí he ido solucionando un poquito vale a partir de aquí estas viviendas de por aquí casi casi me gustaría deshacerme de ellas tarde o temprano esa urbe y lo que quiero comprar este terreno para conseguir el metal que tengo a mano tío que después puede venir otros lugares mejores pues no lo sé pero mira allí hay mina aquí hay una mina que la voy a conseguir con el próximo tramo por aquí no hay nada ya yendo hacia las montañas y minas tío lo único que veo de metal pero es que el metal para la herramienta y para todo lo veo necesario tío y sobre todo para fabricar y construir ya tenemos 60 de madera ahora se está consumiendo madera yo creo que ya los muebles están volviendo a su sitio eso es ya están llegando los muebles esta gente lo que no tienen es ocio casi ninguno pero claro como el ocio le afecta eso es lo que me jode porque es que después pone uno ocio pero después lloran por el ruido me molaría montar este 22 casillas de ruido 22 casillas de ruido y este 18 92 casillas en ocio vale y este 18 voy a ponerlo por aquí pero si lo pongo ahí cuando ya construya esto de aquí le va a parecer que hay ruido vale a esta gente le va a molestar el ruido mira si lo pongo por aquí como aquí no hay viviendas o ponerlo aquí y poner alrededor oficinas en esta zona podría ser una opción vale en un parque cerca de la mina que aquí no le va a molestar el ruido a nadie y además le va a añadir más ocio a esto de aquí ese sitio así medio abandonado lo pondremos de oficina pero ya tenemos un poco más de ocio seguimos ganando 5000 que no está nada mal y ahora solo nos faltaría tener un poquito de metal por lo demás bien pongamos zona de basura para que almacenen basura y sin problema no quiero que tengamos problemas de basura luego y lo que yo quiero es los 6 de metal para conseguir hacer el molino cuánto estamos ya de cuánto trigo tenemos ya almacenado 35 toneladas necesito ya los molinos tío condición de hierro pequeña es que no llega mineral de hierro mira me da igual la polución de esta gente lo siento mucho si tengo que echarlo abajo lo echaré abajo pero yo necesito metal la producción tiene que subir que a vosotros no os gusta la polución no pasa nada yo me deshago de vosotros me deshago un poquito de vosotros y ya está quizás a lo mejor si pusiéramos arboledas no creo que eso quite contaminación no mira he puesto unos cuantos árboles y parece una tontería pero han dejado como de quejarse de la polución no sé si ha sido casualidad no ha sido casualidad gente de hecho se están quejando desde aquí de la polución es que no hay nada tipo medioambiental que por cierto el almacén grande que yo quería poner nunca lo llega a poner puse uno sí sí puse uno falta un poco de metal esta gente se sigue quejando de polución pero se quejan desde allí no sé si bajar un poquito el trabajo y con eso cómo podría reducir yo un poquito la contaminación es que me tendría que llevar esto muy para allá mirar esta parte de la ciudad también se está viendo afectada por la polución había puesto ahí un arbolillo y le hemos arreglado la leche para mí no tengo nada actualmente que reduzca el CO2 por lo tanto se tiene que aguantar un poquito tío claro pero estoy perdiendo gente por culpa de eso maldita sea esto me va a costar un disgusto tío esto me puede costar a mí un disgusto en fin pongamos viviendas de todas maneras aquí hay una que se sigue quejando por la polución pero bueno es que ya se quejan por todo eh se quejan por todo macho pero bueno que vamos a hacerle esto debería poner aquí la planta solar y este cacharro sobre escribirlo con él que yo creo que ahí cabe el tema es que no estoy seguro que me vaya a dejar entonces prefiero no quitarlo por si las moscas vale pues nada esto sigue pidiendo metal vamos a sacar nuevos camiones por si acaso ya tenemos metal para nuestro molino importante vamos ya allá a hacer el molino ahora no tengo ladrillos no me fastidies ahora que tengo metal no voy a tener ahora vienen los ladrillos y leche y ahora ahora mis molinos esto no contamina de todas maneras pero mira lo vamos a poner aquí y es más yo creo que a lo mejor dos molinos bueno voy a guardar uno por si acaso y lo otro que voy a hacer va a ser la panadería en cuanto ya la puedo ir poniendo ya porque por aquí porque está cerca del almacén y lo la distribución va a ser más rápida chicos yo creo que es lo ideal vale molino y panadería piden más oficina? pues venga oficina de todas maneras oficina voy a poner alguna por aquí como he dicho cerca del parque para que aquí nadie se queje del ruido ya cuando haya ladrillos seguiremos construyendo pues nada ni tan mal vamos a ver cuando se construye la oficina si esta gente se quejan aquí dice que no llega harina es normal todavía la estoy produciendo aquí se quejan de falta de oficinas en una oficina hay más que de sobra pero bueno dejaremos alguna más por si acaso vamos a dejar alguna más por si las mosca que no se quejen de falta de oficina fundición de hierro pequeña que dejándose de oficinas ya está arreglado bueno pues vamos seguimos ganando dinero seguimos consiguiendo metal como estoy ganando dinero las exportaciones las vamos a dejar totalmente incluso de ladrillo ahora lo que hay es un montón de madera pues ahora vamos a meterle caña al quemadero la forja no necesita esto el quemadero de carbón está a tope vale la granja de trigo sigue produciendo trigo aquí está ya esto produciendo harina y esto produciendo pan de lujo ahora con el pan esta gente va a estar más contento el tema no tengo todavía para producir las especias lo que podría ser es importar un poquito de especias y tener a la gente contenta la especie es muy cara vale voy a ver si me conviene uff mirar como ha bajado eh nada más que con la compra de especias o sea cada vez que compramos especias estamos 25.000 ahí en una compra de 25.000 ahí en especias cada vez que vienen hay que empezar ya a investigar la granja de especias sería ideal tío sería ideal pero todavía tenemos la de lúpulos más cerca que la de especias te digo en fin de momento es lo que hay vale eso está por aquí genial tema de basura como está vale yo creo que ya sería el momento de investigar la planta de generación de basura esto contamina muchísimo falta de recursos se me ha acabado lo el metal mira lo que contamina esto tío me lo voy a traer aquí al culo del mundo pero claro lo voy a poner muy lejos porque no me interesa nada eh vale hombre yo quiero poner por aquí un caminito de un solo esto aquí y aquí lo vamos a poner se contamina mucho tío pero me va a quitar la basura en medio y una cosa me lleva a la otra ¿sabes? aquí pongo una pequeña oficina por si acaso y un pequeño claro aquí lo que voy a necesitar ahora es una pequeña empresa de transporte que se encargue de estos dos cosas ¿vale? que coja la basura allí y se la traiga para acá y tengo que deshacerme de esto esto no quiero que recoja ya basura es más ¿me puedo cargar esto de aquí? no mientras que haya basura no bueno pues este transportista me interesaría que llegara hasta que él hasta que haya basura pero no va a poder bueno pues déjalo aquí de momento que se encargue de suministrar basura de aquí a allí esta es la que se tiene que encargar de toda la basura de la ciudad y bueno pues este almacén es que lo voy a tener que poner hasta allí hasta que ya lo hasta que quite los recursos de allí ¿vale? una vez que quite aquella basura estaría bien que esto le pudiéramos indicar lo que queremos que utilicen ¿vale? porque ahora está en la cerrería eso no lo quiero yo yo no creo que esto vaya a una cerrería yo creo que lleve lo que es la basura yo creo que este transportista lleve la basura de aquí y esto como funciona vamos a ver 70 basura no veo transportista que me estén trayendo la basura aquí desde pequeño soy ladero pero yo lo que quiero es que me lleves quiero hacerle una ruta y no puedo hacerle una ruta ¿no? me gustaría que me lleven la basura de aquí a allí que es la que quiero ver cómo porque esto no está suministrado no sé si ahora están viniendo aquí camiones pero creo que esos son de paso y nadie le está llevando la basura a ese vehículo a ese sistema tío porque esta gente por ejemplo no sirve a la basura necesitaré algún tipo de transporte será el portador lo que es el edificio alcanzando la industria mecánica a ver transportista no el portador vamos a poner con el portador de la ciudad a ver si el portador lleva es que parece llevar basura no creo que algo me falta y no sé lo que es estamos a tope de ladrillos venga vamos a construir que se nos amontona el personal tío me estoy entretenido en una cosa y se me está acumulando la otra más vivienda aquí incluso algunas por este lado y vamos a intentar conseguir el siguiente hito que yo creo que lo tenemos cerquita ¿vale? por ahí bien vámonos ya tenemos ahí la ciudad genial más puntitos de investigación nuevas viviendas nuevos complejos los departamentos de policía genial un gran almacén me va a venir genial lo principal que voy a hacer planta de biogas de acuerdo la cervecería el lúpulo bueno me hubiera gustado mejores cosas pero la siguiente ya autopistas grandes carreteras vale hablando de investigación oficina de impuestos oye no tengo una oficina de impuestos yo puesta creo que si no esto da más productividad vale ahora vamos a ir mirando edificios de bufos tío el banco permite hermanica no eso es para pedir préstamo centro investigación me interesaría empezar a hacerlo vale no tengo ningún habitante de level 3 quiero verlo ya quiero poner algunos ya los primeros ya por aquí vamos a empezar por esta zona de aquí los dos primeros edificios de level 3 y esto sigue sin tener mercancía tío 9 edificios como que me cuesta dinero tío mover el edificio libre de costos mentira tendré que almacenar la basura cerca de él voy a poner un poquito de almacén de basura ahí no lo creo pero lo pondremos vale oye lo que veo es que aquí no queda basura a lo mejor se ha llegado y han producido todo lo que había porque no veo que haya basura ya aquí esto está casi casi limpio tiene 74 de 400 toneladas y esto de aquí también ha bajado un poquito porque antes tenía más al más de nada estoy por a ver voy a echar abajo esto yo creo que un recolector es suficiente vale si hace falta ponemos más camiones pero yo creo que un recolector es suficiente y ya puedo comprar la nueva zona así que eso va a hacer lo siguiente paso ahora que tengo dinero el metal está por aquí es que mirar media zona para de mar nada más 425 mil hostias he dicho ahora que tengo dinero que va hay que esperar un poquito más gente hombre tenemos 250 mil mal mal de dinero tampoco andamos de pan como vamos los dos nuevos edificios son los de level 3 verdad no estos son level 2 a ver seguro bueno lo vamos a descubrir ahora mismo y aquí voy a poner una oficina level 3 que no tengo bueno me faltan materiales después la ponemos voy a poner level 2 aquí el level 3 creo que son estas dos vale estas casas de apartamento claro porque tendrían que estar súper felices estas son vale estos edificios estos nuevos bloques son los level 3 vale si se notan más o menos se notan menos este de aquí este no tanto pero lo que si se nota es que tardan bastante en construirse eh nada más que lo otro en construirse un pedazo vale de momento 300.000 necesitamos 400.000 y una cosa este tipo de habitante nuevo a pagar más impuestos amigos os creéis que vaya a venir aquí vosotros no pues todavía no tengo el level 3 aquí hay cero no se han construido se supone que está ahí reservado pero no habrá gente para para vivir ahí todavía para eso este sigue quejándose de la polución mira tú no me vas a meter a mí la pata por un vecino no me vaya a meter la pata a mí vale oficinitas y a tomar viento se sigue sin tener basura pero es porque no tenemos basura suficiente creo que para que para alimentar la planta de energía todavía o sea esto está haciendo un coste muy tonto en aún es un coste un poco un gasto un poco tonto eh vale vamos a hacer los almacenes grandes 110 de metal todavía lo tengo y el edificio de investigación si lo podríamos hacer eh esto tiene algún no parece que tenga ninguna penalización no a ver penalización de algo no no pues listo edificio de investigación a ver que podemos sacar de ahí seguimos produciendo más 16.000 pronto tendremos para el nuevo territorio pero cada vez más caro no sé voy a comprar nuevo territorio para conseguir más metal porque realmente eh territorio hay lo único que no tengo es para el tema de de metales me da un poco de rabia pero bueno y ahora sí tendría que empezar a hacer nuevos sitios de tema de plantación como esto contamina muchísimo esta zona de aquí se va a convertir en zona de de alimentos tío aquí está la basura no muy cerca porque no quiero no creo que se afecte por la contaminación pero no quiero hacer eso así para ahora a ser mi granja de lúpulo lo más grande posible no acaba ahí en ese huequito que me falta faltan recursos cual hostias no tengo suficiente tengo que hacer el almacén si o si hay que ser ante el almacén si o si chavales me falta 86 y no tengo espacio para 86 toneladas de madera así que 86 toneladas de madera la virgen no tengo trigo no tengo harina en vez de hacer lúpulo voy a tener que hacer una plantación de trigo mayor por lo que veo ahí me choca ahí me hace colisión ese último ha quedado un tanto raro pero es de la única forma casi que me agarra a ver si lo consigo poner para la otra plantación de trigo aquí necesito más trigo para el molino si no nos hago bastante más materiales y ya lo siguiente sería mi almacén gigante el almacén grande una vez que tengamos metal pero claro para el metal necesito dinero y ahora mismo estoy produciendo muy poquito mil de dinero es más ahora estoy bajando actualmente no sé si es porque estoy comprando especias lógicamente estaría comprando especias porque la gente pide mucho ojo el textil hay que aumentarlo porque está bajando men pues es que no tenemos materiales de textil donde está la granja de algodón es pequeña aquí por la costa quiero poner otras cosas voy a poner una pequeña granja de algodón aquí alrededor de la de esta de basura que tampoco lo veo mal ahí no creo que el algodón se contamine en este aquí el algodón testil este algodón a ver desde aquí, desde ahí no, desde aquí el textil siempre va a ser necesario por lo tanto me gustaría, no me deja porque colisiona, vale no, olvídate no te olvides por aquí por aquí hasta aquí y por qué no me une a la carretera, tío porque es diferente tipo de carretera, tío, tócate los huevos porque es diferente tipo de carretera, tío, debe ser del mismo tipo, si no, no me une y es un problema y da un paso hacemos resto vale, y ahora ah, que lo eche de carretera, es normal, vale, genial muy bonito todo yuyo es más manco porque no nace, venga, ya está, da igual vamos a hacer nuestra fábrica de textil de aquí ya de esta plantación de textil, hombre, aquí tampoco era bueno pillarlo todo, pero bueno pillamos desde aquí vamos a pillar la mitad y otra mitad para otra plantación ¿qué quiere que sea esta? uy, me gustaba más aquella, era más grande, hombre vale, da igual la cuestión es que haya algodón para lo que yo quiero, vale mientras haya algodón en lo que yo quiero me es suficiente 200.000, voy mal vale, allí arriba no hay agua, lógicamente no he llevado agua en mi vida allí procuramos que haya agua por todos lados vale, ahí tenemos agua ya allí vamos a llevar agua el textil aumentará un poquito todo va bien me haría falta hacer ya mi almacén cuando me deje esto si es que me deja porque metales nunca tengo y es culpa de esta gente el tema de la contaminación se van a aguantar un poquito porque al final lo que pasa es que cada vez la contaminación va más hacia allá yo la pongo aquí y esto unas veces da más otras veces menos pero no pasa nada esta gente habría que quitar la polución y ir creciendo hacia acá mira, ya tenemos las rascacielos level 3 aquí ahora sí vamos a ponerle la tasa bastante más alta aunque están un poco disconformes porque no le llega a servicio de todo tipo pero bueno, ahora le vamos a aumentar un poquito el tema de servicio por este lado de acá ya le quiero empezar a aumentar el tema de servicios, vale no parece que haga ruido los hospitales los hospitales el nuevo hospital, vale la nueva comisaría me faltan recursos pero la tendremos en breve ahí está una nueva comisaría que me gustaría ponerlo más por allí que por aquí pero bueno un nuevo departamento de bomberos más grande vale y ya que esta gente vaya un poquito más contento vamos a ganar menos sí pero vamos a cobrar cuando esta gente empiece a estar contenta vale y tema de colegios me falta, cierto colegios sigue siendo de primaria desde aquí llega muy bien y ahora voy a poner por aquí algunas oficinas level 3 vale bueno level 2 porque level 3 no me queda pela por aquí que tapen el ruido incluso algunas por aquí porque voy a deshacerme de los que estaban con problemas de polución dado a que necesito sí o sí mejorar mi producción de hierro va muy lenta y a los 400.000 todavía me falta un poquito para llegar vale problema eléctrico problema de todo a ver el generador tanta energía solar mediana me faltan materiales y la pequeña aquí no me deja construirla genial parece fatal pero bueno donde estaba yo haciendo las nuevas plantas tenía la provisional aquí no aquí puse una provisional también ya no me faltaría 15 de metal dentro de poco la tendremos tenemos la nuclear tenemos la de gas pero tendríamos que importar el gas uy si llega a entrar ahí me gusta hasta el sitio que llega a entrar ahí era un sitio que hasta me gustaba que pena tío no entre esto ahí donde estaba el generador a ver carretera 6 carriles menos 20 este se puede llegar a 300 por hora joder que carretera es esta en que país vive esta gente que se puede venir hasta 300 por hora desde aquí joder estaría molona eso pero no se va a conformarnos con una de estas vamos a cortar por aquí a partir de aquí voy a empezar a construir edificios o sea placas solares de momento un par de ellas normales vale demora el play y vamos a ver donde me falta agua esta nueva zona le falta agua pero es falta de agua porque no se está produciendo es falta de agua por tubería porque no se está produciendo suficiente ¿no? vale le pondremos un par de deposititos pequeñitos porque ahora mismo no tengo otra cosa vale y con eso deberíamos suministrar agua a todo oficinas me va a faltar en esta zona de aquí bueno por oficinas quería yo hacer más de hecho y voy a hacer una oficina de level 2 por aquí también y ya remato lo que es el diseño de esta zona y los almacenes que están casi llenos pero bueno ahora lo acabo de dejar vacío me voy a arruinar ahora vamos a ver si esto va subiendo poquito a poco y a ver cómo progresa el tema eléctrico hasta que no esté la fábrica mal asunto vale ya parece que el tema eléctrico se ha resuelto falta el tema oficinas me gustaría se quedase también solucionado vale esta gente quejándose de la polución lógicamente cada vez se quejan más lejos vale cada vez la gente de más lejos se queja da igual que los destraces que se siguen quejando la gente de nivel 3 es la que está más descontenta de todo está al 53 porque le falta pan le falta cerveza la producción de pan me faltan más oficinas en serio vale construyendo oficinas vale a ver esta es la fábrica de muebles no yo quiero ver la panadería que tal está trabajando a la harina tiene siempre por lo tanto está trabajando bien vamos a sacar más vehículos qué toneladas qué cantidad de harina tenemos muchísima se falta otra nueva otra nueva panadería dos de metal eso lo tendremos pronto espero no parece ya le falta hierro es una panadería más para que abasteca todo esto es lo que pasa más crece más problemas gente si es que la humanidad es así básicamente mientras más crecemos más avances pero también más problemas mirar el tema del dinero ahora mismo y seguramente es por la gente que se me está yendo vale por el tema de la polución se me está yendo gente con el tema de la polución pues la bajada de la gente menos impuestos menos impuestos menos gramos y todo así no tiene más tutía con panadería ahí a aburrir va a poner contenta a la gente de level 3 ahora está más contento le va a llegar fast pan nos falta el tema de cerveza para eso nos falta a nosotros también mucha tela y ahora hasta que tenga los 400.000 otra vez la cosa está cruda el basurero se está viendo un poco aturrullado vamos a poner aquí uno nuevo de energía para la basura eso es lo que tenemos aquí pero no sirve nada local de la ciudad vale este necesitaríamos mucho hierro pero sería para la ciudad entera en vez de local lógicamente mucho más caro pero más rentable creo yo creo que sería lo ideal poner uno aquí cerca de de esta zona para yo necesito 20 de metal va a ser complicado pero bueno de momento si podemos no pasa nada para construir vivienda más impuestos ya lo hemos dicho y mientras haya para construir viviendas de level 2 lo que pasa es que tampoco quiero ocuparlo todo con level 2 una triste guasa esa zona me gustaría aprovechar la level 3 pero no quiero gastar el metal y es que la producción de metal sigue siendo lenta para mi gusto vale 19 de metal hay 14 vamos a bajar la producción de herramientas al 10% nada más que gaste el mínimo de metal que se pueda y así a lo mejor podemos conseguir algo alguna oficina de level 2 podrían venir bien también nos dan un poco de impuestos vale oficina la podemos crujir de impuestos y ganar más dinero cuando tengamos los 20 de metal estaría genial yo creo que antes también podríamos mirar el tema del almacén grande ahora que tenemos el metal y poner un gran almacén y mejorar la lo que es la cantidad que puedo ir guardando vale de todo tipo de todas maneras pescado muy poquito apenas hay pescado apenas hay verduras ahí va a empezar a haber problemas de alimentación tío como si cae yo así así que tengo que tener mucho cuidado como empieza a faltar comida me van a hacer aquí el araquiri tío me van a hacer un araquiri aquí pero literal vamos voy a poner unas cuantas pesquerías vamos a seguir aumentando el material a ver que más tenemos por aquí electricidad con las de estas pequeñas no había problema vale y yo creo que no nos va a dar tiempo no me va a dar tiempo no lo vamos a dejar por aquí vamos a ir dejándolo por aquí chavales y quiero ya el próximo día empezar a meter el tema de la cerveza que lo único que me hace falta son herramientas que como he gastado mucho y esto lo he bajado mucho pues apenas tenemos vale y sobre todo comprar el nuevo territorio tío el nuevo terreno es que lo que pasa es que son 400.000 y ahora mismo de dinero no es que estemos sobrados vale y básicamente como sigan empiecen a haber problemas de alimentación menos sobrado que vamos a ir vale eso está claro vamos a poner los impuestos a reventar vamos yo lo siento mucho por los ciudadanos pero contaminamos mucho y no ofrecemos nada el pescado ha subido con lo que he puesto tema de verduras va a bajar otra vez y ya otra vez que tema de bueno pues lo típico mientras que más aumentamos más gasto de comida voy a poner verduras más gasto dinero en materiales de recursos más dinero gastado en mantener esos lugares el tema de la basura no lo entiendo bien vale no sé cuántas toneladas necesita esto para trabajar ni cómo salida de mercancía electricidad vale el almacén se está recuperando pero no veo que recoja basura llegada me casi de basura en el almacén hay 0 de 200 como a ver el almacén 0 de 200 de basura el almacén no me coge basura por cierto ahora que estoy aquí yo puse mi centro de investigación y no he mejorado nada vale vamos a mejorar la plantación mirar todo lo que tengo aquí bueno chicos lo dejo por aquí ahora que hemos encontrado el tema bueno que hemos visto el tema ya tenemos aquí el tema de la investigación y lo tenía muerto de risa vamos a gastar puntito el próximo día voy a gastar ahora lo más lo más básico vale uy ahí he gastado mucho que no me ha gustado pero bueno gastar en temas de grandes granjas para que para que la granja pueda ser más grande y aparte el incremento de la producción vale el mantenimiento de las carreteras de la eficiencia de la maderera que de hecho ahora mismo no es lo que necesito voy a invertir en el tema de la granja sobre todo para que requieran menos trabajadores produzcan más vale mejores fertilizantes que hacen producir más también aquí y lo dicho en el próximo día veremos que tal funcionan todas estas mejoras y las pocas más que podamos hacer así que nos vemos aquí en el próximo capítulo de Kairai City hasta la próxima